Grupo Eclipse presenta Este jueves arribó a progreso el busque ARM Isla Holbox de la Marina de México con los 34 connacionales que fueron evacuados desde Haití, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los 34 connacionales que fueron evacuados desde Haití y ahora se encuentran a salvo en nuestra patria, compartió la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta de ex. Añadió que el esfuerzo operativo coordinado con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Marina permitió repatriar con pleno cuidado y protección a las y los mexicanos que eligieron voluntariamente salir de Haití debido a la situación que se vive en ese país caribeño. Señaló también que después de su arribo a Yucatán, algunos de los connacionales que lo solicitaron serán trasladados a sus entidades federales de origen para reunirse finalmente con sus familiares. 34 es el número de connacionales que ya están en territorio mexicano debido a las condiciones de Haití. Esta es la noticia principal de la fiesta de noticia de hoy lunes 7 de abril del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos empezar con la siguiente palabra. Gracias, gracias por darme la oportunidad del día de hoy a entrar a tu dispositivo móvil desde el Parque de Hidalgo. Somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias en las calles y hoy nos tocó estar en las calles de la bella Mérida, Yucatán. Y antes que continúe la fiesta de noticias, la pregunta es ¿cómo te la pasaste en vacaciones? Comparte tu respuesta en redes sociales, estamos en Facebook como Eclipse Radio y ahora sí, ya te la sabes, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho, yo aquí me quedo para continuar con la fiesta de noticias. ¡Suscríbete al canal! Y hagas algo todos los días para que tu metro cuadrado mejore, tu estado mejore y por qué no México sea un mejor país. Y desde aquí vamos a continuar con la fiesta de noticias porque resulta que Claudia Sheinbaum va a visitar Mérida. ¿Quieres saber cuándo? ¿Quieres saber dónde? Te comparto los detalles ahora. Oscar Cantón, delegado representante de Claudia Sheinbaum en Yucatán, anunció que el próximo 18 de abril la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia visitará Yucatán para reafirmar su presencia en Mérida. En Mérida, Sheinbaum realizará una gira por distintos municipios yucatecos como parte de su recorrido nacional para promover el voto a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Cantón destacó que la visita de la candidata será para brindar su respaldo a Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato a la gubernatura de Yucatán. Viene para decirle a Yucatán que va a estar cerca del estado cuando sea presidenta, señaló el representante de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y seguimos con el tema político y este tiene que ver con la candidata a la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada y el escuchar a los jóvenes. Te comparto los detalles ahora. En su quinto día de campaña, la candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, se reunió con jóvenes para presentarle su plan de gobierno, no una sola Mérida, que contempla más cambios y mejores oportunidades para las juventudes. Con este plan impulsaremos los temas que más les importan, como el crecimiento ordenado y justo de nuestra ciudad, así como estrategias para potencializar el desarrollo económico para todos. Durante el encuentro con jóvenes que votarán por primera vez en esta elección, la aspirante a la presidencia municipal de la capital yucateca aseguró que las ideas, propuestas y participación de las juventudes serán punto clave para seguir escuchando y enchulando nuestra ciudad. Contará con todo mi apoyo para que sur a norte, de oriente a poniente y del centro a nuestras 47 maravillosas comisarías, se crezca parejo sin dejar a nadie atrás, a ningún joven ni a sus sueños e ilusiones, resaltó. Antes de ir a nuestro primer corte comercial, te quiero compartir lo siguiente. Soy orgullosamente yucateco y precisamente por eso siempre traemos la guayabera, prenda típica de aquí, mientras estamos entregando el corazón y el alma en Yucatán. Pero también te quiero compartir e invitar a que vengas aquí a este parque de Hidalgo, porque vas a encontrar todo lo necesario para pasar una rica mañana, desde un rico desayuno, un excelente café, ir a la iglesia, caminar a sus alrededores de la blanca ciudad de Mérida, ya sea solo o en compañía. Número dos, también te quiero invitar a que vayas a grupoeclipse.com.mx, porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para estar entretenido e informado. Las mejores películas, las mejores series, las mejores canciones, para que estés motivado con el pie derecho, empieces esta semana. Y también, la tercera, que disfrutes de este corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Eclipse Noticias con Antonio García. Bienvenidos a Eclipse Noticias con Antonio García. Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¡Cando! ¿De qué lo hicieron? ¡De gabardina corriente! ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! 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 Para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio. diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Lo que hace Cecilia Patrón la viada con nuestros jóvenes. Y número tres, el tema de que va a venir Claudia Sheinbaum aquí a Mérida. Te comparto el resumen, yo me quedo aquí en el Parque de Hidalgo. Este jueves arribó a progreso el busque ARM Isla Holbox de la Marina de México con los 34 con nacionales que fueron evacuados desde Haití, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los 34 con nacionales que fueron evacuados desde Haití y ahora se encuentran a salvo en nuestra patria, compartió la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta de ex. Añadió que el esfuerzo operativo coordinado con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Marina permitió repatriar con pleno cuidado y protección a las y los mexicanos que eligieron voluntariamente salir de Haití debido a la situación que se vive en ese país caribeño. Señaló también que después de su arribo a Yucatán, algunos de los con nacionales que lo solicitaron serán trasladados a sus entidades federales de origen para reunirse finalmente con sus familiares. Oscar Cantón, delegado representante de Claudia Sheinbaum en Yucatán, anunció que el próximo 18 de abril la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia visitará Yucatán para reafirmar su presencia en Mérida. Sheinbaum realizará una gira por distintos municipios yucatecos como parte de su recorrido nacional para promover el voto a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Cantón destacó que la visita de la candidata será para brindar su respaldo a Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato a la gubernatura de Yucatán. Viene para decirle a Yucatán que va a estar cerca del estado cuando sea presidenta, señaló el representante de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. En su quinto día de campaña, la candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, se reunió con jóvenes para presentarles su plan de gobierno Una Sola Mérida que contempla más cambios y mejores oportunidades para las juventudes. Con este plan impulsaremos los temas que más les importan, como el crecimiento ordenado y justo de nuestra ciudad, así como estrategias para potencializar el desarrollo económico para todos. Durante el encuentro con jóvenes que votarán por primera vez en esta elección, la aspirante a la presidencia municipal de la capital yucateca aseguró que las ideas, propuestas y participación de las juventudes serán punto clave para seguir escuchando y enchulando nuestra ciudad. Contará con todo mi apoyo para que sur a norte, de oriente a poniente y del centro a nuestras 47 maravillosas comisarías, se crezca parejo sin dejar a nadie atrás, a ningún joven ni a sus sueños e ilusiones, resaltó. Estamos en Eclipse Noticias Más Cerca de Ti y como te lo hemos mencionado, nosotros entregamos el corazón y el alma en noticias locales, pero sí también en noticias de toda la península y esta viene del estado de Quintana Roo y para ser más específico de Tulum, porque resulta que invitan a los hoteles a mejorar el manejo de residuos. Te comparto los detalles ahora. Con el objetivo de promover prácticas sostenibles y preservar el entorno natural de Quintana Roo, autoridades estatales han lanzado un llamado a los hoteles de Tulum para que cumplan con el plan de manejo de residuos. Por lo anterior, Erika Flores Hernández, directora de manejo y productividad forestal de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente, expuso que esta iniciativa busca reducir el impacto ambiental generado por la industria turística, uno de los pilares económicos de la zona. Dejó en claro que se han dado pasos importantes para que los centros de hospedaje contribuyan con las tareas de ser sostenibles en el manejo de los desechos, pero aún falta por mejorar este aspecto. Flores Hernández solicitó a los propietarios de centros de hospedaje que acerquen y conozcan los esquemas para que sepan cómo separar la basura que generan diariamente en sus establecimientos. Aquí en Yucatán se forman huracanes. A mí me tocó vivir el Isidoro, pero antes estuvo Gilberto. Y Procibi se prepara para todo esto. ¿Quieres saber por qué te comparto todo esto? Protección Civil de Yucatán ya está listo. Adelante con la nota. Ante previsiones de temperaturas más cálidas de lo normal en el Océano Atlántico, factor que propicia el desarrollo de ciclones tropicales, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Procibi, de Yucatán, informó que para la próxima temporada se formarán 23 tormentas con nombre, de los cuales 11 alcanzarán la categoría de huracanes según pronósticos. Con base en datos generados por el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado y el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Procibi anticipa que el periodo junio-noviembre 12 tormentas tropicales y 11 huracanes, de los cuales unos 6 alcanzarán categorías 1 y 2 y 5 estarán de categoría 3 y más. La dependencia del gobierno del estado aclaró que se trata de una primera versión de pronósticos para la temporada de huracanes 2024 para el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, que generalmente abarca de junio a noviembre sin descartar ciclones antes o después de este lapso. Te recuerdo que en Grupo Eclipse estamos entregando el corazón y el alma en las calles de la Blanca Media de Yucatán y como puedes observar estamos en el Parque de Hidalgo y aquí este parque es muy movido con gente de todos los países. Y esta tiene que ver, esta noticia que te quiero compartir, tiene que ver con una noticia de talla internacional porque resulta que en Ecuador rechazan a la embajadora. Te comparto los detalles ahora. El gobierno de Ecuador declaró este jueves persona no grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Cerur. La medida se da en respuesta a las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones del 2023 en el Ecuador y el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería Ecuatoriana. Las autoridades ecuatorianas no precisaron si hay un plazo definido para que Cerur deje Ecuador como suele suceder en estos casos. El año pasado, López Obrador afirmó que no hay elementos que sostengan la versión de que el cártel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato de Villavicencio, quien murió en agosto en un ataque en Quito. Pues te quiero compartir esta noticia en donde la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, la CIR, se une al IEPAC para transmitir algo que tenga que ver con política. ¿Quieres saber qué es? Te lo comparto ahora. Con el objetivo de unir fuerzas para la promoción, difusión y transmisión del debate a la gubernatura de Yucatán a celebrarse el 5 de mayo a las 19 horas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán suscribió hoy un convenio de apoyo y colaboración con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, el CIR, Delegación Yucatán, durante la firma del acuerdo celebrada en la sala de sesiones del Instituto, el consejero presidente Moisés Bates Aguilar destacó la importancia de la suma de esfuerzos para la transmisión del debate a fin de que la ciudadanía conozca las propuestas, escuche los contrastes y el 2 de junio lo más 1.700.000 yucatecas y yucatecos del listado nominal de electores acudan a las urnas de manera libre y emitan su voto en total tranquilidad y seguridad, pero convencidos de quién puede ser su próxima gobernadora o gobernador de Yucatán. En presencia del presidente de la CIR, Delegación Yucatán Alejandro Rivas Pintado y de la secretaria de la Cámara, Tamara García Leiva, el consejero presidente reveló algunas estadísticas presentadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el acceso a televisión y radio en los hogares para destacar la importancia de ambos medios de comunicación en la vida común y cotidiana de la ciudadanía. Te quiero hacer una propuesta si tienes la meta o el deseo de ser un reportero, haz tus pininos con nosotros en grupoeclipse.com.mx, ¿cómo? Sencillísimo, utiliza tu celular grabando, tomando fotos y escribiendo tu noticia y compártela en las redes sociales, estamos en Facebook como Eclipse Radio, va a ser un honor para nosotros compartir tu noticia y poco a poco seas parte de grupoeclipse. Y ahora sí, la siguiente, que visites Yucatán. Independientemente de dónde estés viendo este noticiero, puede ser nacional o extranjero, porque te comento, somos vía streaming, en cualquier lugar del mundo llegamos, visita el estado de Yucatán y para ser más específico, visita Mérida y el Parque de Hidalgo, que desde aquí estamos entregando el corazón y el alma. Ahora sí, disfruta de este segundo corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Gracias! Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Como película, imagínate la siguiente escena, robar 30 millones de dólares de una bóveda de un lugar en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Te comparto los detalles ahora. Ladrones robaron hasta 30 millones de dólares el domingo pasado de unas instalaciones de almacenamiento de dinero en Los Ángeles, uno de los mayores robos de dinero en efectivo en la historia de la ciudad, informó la policía este miércoles. El robo se llevó a cabo la noche del domingo en un sitio no identificado situado en el área de Silmar, en el Valle de San Fernando, donde se maneja y almacena el dinero de los negocios de toda la región, informó el periódico Los Ángeles Times, la jefa del Departamento de Policía de Los Ángeles, Elaine Morales. Los ladrones pudieron ingresar al edificio y a la caja de seguridad en la que se almacenaba el dinero, agregó Morales. Los operadores del negocio, de los que la policía no dio a conocer el nombre, no descubrieron el robo sino hasta que abrieron la bóveda el lunes. Pues desgraciadamente esta es la hatch de las noticias, como decimos los yucatecos, o la última y esta tiene que ver con el candidato a diputado federal, Víctor Hugo Lozano Poveda, porque él sigue recorriendo todo el distrito número 6. Felicidades y que sigan los éxitos. La estrategia de campaña de Víctor Hugo, candidato a diputado federal por el distrito número 6 de Yucatán, se ha centrado en el contacto directo de la ciudadanía y en recorrer cada colonia del oriente de Mérida y de todo Canacín. Gracias a ello, las actividades de Víctor Hugo no han pasado desapercibidas, pues vecinos del distrito aseguran que la ciudad que está visitando colonias que ningún otro candidato había recorrido. Nos da gusto que venga a escucharnos, porque normalmente los candidatos no pasan por aquí, solo por las colonias más conocidas de la zona, indicó una vecina del oriente de Mérida. Durante su campaña, Víctor Hugo ha recorrido más de 50 colonias del distrito número 6 y aseguró que, como diputado federal, lo seguirá recorriendo para llegar a cada rincón del mismo. Mi primer compromiso con ustedes es ser un diputado que sí regrese al distrito, destacó el candidato. De esta manera, Víctor Hugo continúa posicionándose como un candidato cercano a la ciudadanía, lo cual le ha dado resultados positivos, pues apenas hace unos días, Massive Color publicó una encuesta que lo ubica en la primera posición de las preferencias para el distrito número 6 federal. Pues queremos terminar este noticiero diciendo gracias por iniciar la semana con nosotros. Lunes 7 de abril del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse, ha sido un honor estar contigo. Para que estés informado, inicies la semana con el pie derecho, sobre todo que ya terminaron las vacaciones. Te invitamos a que tengas la mejor actitud posible ante este viaje que se llama vida. Agradece que tienes empleo, agradece que tienes familia, agradece por algo que tienes en la vida. Pero sobre todo también te queremos invitar a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todos los noticieros en donde entregamos el corazón y el alma, en donde se generan las noticias, en las calles de La Blanca, Mérida y Yucatán y a veces en algunas locaciones especiales. Y desde aquí, desde el Parque Hidalgo, te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. A veces los momentos desagradables, los momentos difíciles, son oportunidades disfrazadas. Así que independientemente de lo que esté pasando en tu vida, transforma ese infierno en cielo. Nos vemos mañana. ¡Gracias!